Y esto es corazón enamorado mi amor Corazón enamorado sé que tengo para ti Yo te lo entrego con cariño porque sé que vas a ser feliz Corazón enamorado sé que tengo para ti Yo te lo entrego con cariño porque sé que vas a ser feliz Sabes que tú lo amas y por eso eres así Te pido que hoy lo cuides, no le hagas daño nunca jamás Porque si tú le haces daño, de pura pena se morirá Porque llego el amor así, tan de repente Porque llego en mi corazón, si tan feliz Porque llego el amor así, tan de repente Feliz me encuentro hoy, hoy junto a ti Música Porque llego en el amor así, tan de repente Música Porque llego en mi corazón, si tan feliz Música Porque llego en el amor así, tan de repente Música Feliz me encuentro hoy, junto a ti Música 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 Música